Este es la radio, Shady B Radio, motherfucker Desde que te lo metí, dije que te daría todo Yo no te mentí, y tú hiciste un juego Con lo que sentí, me arriesgó por dinero Y lo gastó en ti, así de mil en mil Desde que te lo metí, dije que te daría todo Yo no te mentí, y tú hiciste un juego Con lo que sentí, me arriesgó por dinero Y lo gastó en ti, así de mil en mil Desde que te lo metí, dije que te daría todo Yo no te mentí, y tú hiciste un juego Con lo que sentí, me arriesgó por dinero Y lo gastó en ti, así de mil en mil Modelame primero y luego a mí un street tease ¿Te acuerdas de esa noche cuando yo te hice venir? Tú eres la puta que se monta mami, no dejes de hacerlo así Me estoy gastando mil por alguien que no vale Pero mami, tú sí vales para mí Vamos a mi cuarto y peguémonos un hit De esos que nos dimos cuando yo te conocí Tú sabes que yo todo te lo di Pero mami, no te quejes, si yo ya no estoy aquí Aquí ya no hay repeat En la sábana se esconden los secretos más ocultos de tu piel Tus ojos, color café, tu olor a miel Vestida de Chanel, cankeando con otros mami Recuerda que fue el que te hizo sentir mujer Cankeando con otros mami Recuerda que fue el que te hizo sentir mujer Desde que te lo metí, dije que te daría todo Yo no te mentí, y tú hiciste un juego Con lo que sentí, me arriesgó por dinero Y lo gastó en ti, así de mil en mil Desde que te lo metí, dije que te daría todo Yo no te mentí, y tú hiciste un juego Con lo que sentí, y ya arriesgó por dinero Y lo gastó en ti, así de mil en mil Solita se va soltando, la cartera sigue llenando En la calle le están mirando, los miles sigue aumentando Por ella sigo joseando, por ella me estoy arriesgando Pa' comprarle Chanel, abrigos de piel, perfumes de miel o algo cardiel Pero mami tú me mentiste, los caminos tú lo escogiste Y ahora tú me perdiste, ahora hay otro que te desviste Me dicen que tiene cara de villana, yo soy su mafioso, ella es mi Rihanna Al novio le pega los cuernos conmigo con ganas, tú eras mi dama Mi Dolce & Gabbana, belleza en la cama Después ella me la chingaba, tiraba los mil en la cama Solita ella se tocaba, después ella me lo mamaba En la cara yo se la echaba, los miles conmigo gastaba Y en la disco siempre la miraba Y así pasaron las semanas, con lo justo siempre acostumbrándome a esta vida rara Hubieron consejos de vana, mal lo único que tomo a ver al licor no decisiones malas Nena devuélveme las alas, que no puedo volar si están heridas de balas Y llámate fin de semana, opama, mi cama te aclama Mi dama no es dama, es un drama Siempre doy todo lo que hago, y cuando di el doble mal fue el pago Olvides tragos, sirve otro trago En verdad llevar trago, si no comí bajo yo Dije que te daría todo Yo no te mentí, y tú hiciste un juego Con lo que sentí, me alejó por dinero Yo gasto en ti, así de mil en mil Desde que te lo metí, dije que te daría todo Yo no te mentí, y tú hiciste un juego Con lo que sentí, me alejó por dinero Y lo gasto en ti, así de mil en mil Desde que te lo metí, dije que te daría todo Yo no te mentí, y tú hiciste un juego Con lo que sentí, me alejó por dinero Y lo gasto en ti, así de mil en mil Yo no te mentí, y tú hiciste un juego Yo no te mentí, y tú hiciste un juego Yo no te mentí, y tú hiciste un juego